Bueno, segundo vídeo de las ecuaciones de Maxwell. El primer vídeo, pues, sinceramente, es un vídeo que yo he hecho por... porque yo qué sé, porque me gusta explicar las cosas desde el principio, como sabéis, pero que en realidad con este que voy a hacer ahora, pues, sería suficiente. Este que voy a hacer ahora, pues, también, como he dicho otras veces de otro vídeo, lo que interesa es el principio y el final, la parte del medio, pues, desde el campo magnético, pues, nos dejó de... nos dejó de interesar un poco en plan que no nos... que no nos vaya a caer en los exámenes, pero que es bueno que lo sepáis, sobre todo para preparados para cosas del futuro más difíciles. Bueno, pues, resumiendo las ecuaciones de Maxwell, la primera que tenemos aquí, primera ecuación, es la ley de Gauss. El origen del campo eléctrico es la densidad de la carga eléctrica. El origen del campo magnético no tiene, porque siempre hay dos polos y línea que sale por el polo norte, vuelve a salir, vuelve a entrar por el polo sur. Un campo magnético que varía con el tiempo produce un campo eléctrico que circula, es decir, un circuito eléctrico. Una corriente eléctrica produce un campo magnético que gira a su alrededor. ¿Vale? Bien, pues, al señor Maxwell no se le ocurrió otra cosa que jugar un poquito con estas ecuaciones, a ver, a ver qué obtenía. Existen varias maneras de hacerlo, pero vamos a ver una de ellas. Vamos a suponer que estamos en el espacio, en el vacío, que no hay nada, es decir, no tenemos carga. No tenemos carga. Entonces, aquí no hay densidad de carga, esto es cero. No habla de divergencia de E es cero, no hay carga eléctrica. Por lo tanto, aquí tampoco hay corriente eléctrica. Esta parte también es cero. Vamos a partir de la ley de Faraday, en términos de las ecuaciones de Maxwell. Y vamos a hacerle el rotacional, de nuevo, otra vez, el rotacional a la izquierda y a la derecha. Es decir, vamos a hacer el rotacional del rotacional de E, del campo eléctrico. Y a la derecha vamos a hacer también, pues, el rotacional del, la derivada del campo magnético con el tiempo. Bueno, para resolver esta parte tenemos que utilizar otra formulita de estas del análisis vectorial, que son tan chulas, que son tan guapas, que dice lo siguiente. Cuando yo tengo el rotacional del rotacional, lo puede usted cambiar por el gradiente de la divergencia de ese vector que está usted haciendo, es decir, el campo eléctrico, menos el gradiente al cuadrado, no sé si el gradiente al cuadrado o divergencia al cuadrado. Bueno, no se llama en realidad ni gradiente ni divergencia, se llama la plasiana, ¿vale? Es como hacer, en vez de la, recordáis que el nabla este era la derivada con respecto a x, la derivada con respecto a y, la derivada con respecto a z. Pues esto es simplemente la segunda derivada con respecto a x, la segunda derivada con respecto a y, y la segunda derivada con respecto a z. En vez de llamarse divergencia, se llama la plasiana. No sé por qué la inventaría la plas o la sacaría la plas. No lo recuerdo. Bueno, pues de esta parte, de las condiciones que hemos puesto al principio, la divergencia del campo eléctrico es cero porque no existe carga eléctrica, entonces esta parte es cero. Me queda entonces que el rotacional del rotacional del campo eléctrico es la menos la plasiana del campo eléctrico. menos la plasiana del campo eléctrico. Bien, esta parte de aquí. Aquí, si la función del campo magnético copia unas características que son muy fáciles de cumplir, las va a cumplir sí o sí siempre, yo puedo intercambiar la derivada con respecto al tiempo y el rotacional. Es decir, puedo, en vez de hacer primero la derivada con respecto al tiempo y después lo que me dé, le aplico el rotacional, puedo hacerlo al revés. Primero le hago el rotacional al campo magnético y después le hago la derivada con respecto al tiempo. Es decir, esto lo puedo cambiar por la derivada con respecto al tiempo del rotacional del campo magnético. ¿Vale? Bien, pues. Bueno, ahora aquí es donde entra en juego pues la ecuación de Maxwell número 4, la de la ley de Ampere. ¿Vale? Que con esta modificación, que era la corriente de desplazamiento, pasó a llamarse la ley de Ampere-Maxwell. ¿Vale? Entonces, tenemos que el rotacional de B, ¿vale? El sub cero, mu sub cero, derivada de E con respecto al tiempo. Lo colocamos aquí. Me va a quedar entonces la menos la plasiana. Bueno, podemos quitar ya los signos, ¿no? Meno, menos. La la plasiana de E va a ser la derivada con respecto al tiempo de el rotacional de B, que es el sino sub cero, mu sub cero, derivada con respecto al tiempo de E. Como el sino sub cero y el sino sub cero son constantes, pues salen fuera de la derivada y me queda derivada doble con respecto al tiempo. Es decir, la plasiana de E va a ser, pues, el sino sub cero, mu sub cero, derivada segunda de E con respecto al tiempo. ¿Vale? Siendo la plasiana al cuadrado, pues, la derivada de E con respecto al X, la derivada segunda, más la derivada segunda de E con respecto a Y, más la derivada segunda de E con respecto a Z. ¿De acuerdo? Venga, pues, una vez que tenemos esto, vamos a ver hasta dónde nos lleva. Vale, tenemos aquí nuestro resultado y, en cuanto a estas derivadas segundas, vamos a suponer que el campo eléctrico solamente va a variar con respecto a uno de los ejes de coordenada. Vamos a suponer que solamente va a variar con el eje X. ¿Vale? Entonces, esto de aquí se me va a transformar en la derivada segunda del vector campo eléctrico con respecto a X dos veces y va a ser el sino sub cero, mu sub cero, derivada segunda del campo eléctrico con respecto al tiempo. Esa es una ecuación diferencial cuyas soluciones son, pues, ecuaciones armónicas. ¿Vale? Es decir, una ecuación que cuando yo la resuelva, cuando yo la resuelva, me va a dar de solución una función armónica. Es decir, una función conseno o coseno. Concretamente esta me da como solución E igual a E sub cero seno 2pi f, donde f es la frecuencia de esa función armónica, menos 2pi f partido de la raíz cuadrada de uno partido de, el sino un sub cero, mu sub cero, X. Me da una ecuación de este estilo. ¿Vale? No sé si os habéis dado cuenta, pero es la ecuación de una onda, ¿verdad? Aquí, perdón, aquí se me ha olvidado poner el tiempo, t. Es la ecuación de una onda. Esto de aquí es omega, W. Omega 2pi f. Esto de aquí también es omega. Y esto es esto de aquí, ¿qué puede ser? Vamos a ver. Si está delante de la X, todo esto es K, ¿verdad? El número de onda. K era 2pi partido de la onda. Si multiplico por frecuencia arriba y abajo, 2pi por frecuencia, 2pi por frecuencia. 2pi por frecuencia es velocidad angular omega. ¿Qué es longitud de onda por frecuencia? Pues velocidad de propagación, V. Es decir, la velocidad de propagación es la longitud de onda partido del periodo. O lo que es lo mismo, la longitud de onda por la frecuencia. Ya que 1 partido del periodo es la frecuencia. Entonces, aquí abajo lo que tenemos es la velocidad de propagación de esta onda. Es la raíz cuadrada de 1 partido de sinosubcero, nu subcero. Si yo, este tratamiento que he hecho aquí, en vez de empezar por la ecuación de Faraday, empiezo por la ecuación de Ampere, me da un campo magnético B igual a B subcero, seno de exactamente lo mismo, igual, con la misma velocidad de propagación. Es decir, con las mismas condiciones me salen dos ecuaciones de onda. Me salen de soluciones de todas estas ecuaciones, dos ecuaciones de onda. Una onda de campo eléctrico y una onda de campo magnético. Además, este hombre Maxwell, y no lo voy a hacer yo porque es bastante complicado, demostró que estas dos ondas son perpendiculares, una con la otra. Es decir, una onda se mueve en el plano xy, mientras otra lo hace en el plano xz. Son perpendiculares la una con la otra. Son dos ondas transversales que se propagan a una velocidad igual para ambas de raíz de 1 partido de hexinon subcero y mu subcero. En aquella época, con los valores de hexinon subcero y mu subcero, cuando Maxwell introdujo los valores en esa raíz, le dio un valor de 317.000 kilómetros por segundo. Y hace unos 40, no sé si 40 o 50 años, o un poquito más, Fizó, en el vídeo que expliqué, en el vídeo que expliqué las velocidades de la luz, Fizó, midió la velocidad de la luz a 313.000 kilómetros por segundo. Entonces dijo Maxwell, con toda la razón del mundo, que no hay más remedio que creer que la luz es una onda. Una onda compuesta por dos ondas. Una onda eléctrica y una onda magnética, una perpendicular a la otra. Y entonces le llamó onda electromagnética. No se habían descubierto, no se sabía que existían. Las predijo, las predijo. Años posteriores, Hertz, las descubrió, las descubrió experimentalmente. Pero este hombre ya predijo su existencia años antes de que se descubrieran. Y pues dijo, no tengo más remedio de decir que la luz parece ser, tiene toda la pinta, que es una onda electromagnética. Y entonces el gran logro de este hombre fue que unificó tanto la electricidad con el magnetismo y ya pues metió la óptica. Ya, lo unificó todo. Eso es en realidad lo que se busca hoy en día. Una teoría del todo. Una teoría que te ayude a entender todo lo que pasa en el universo desde lo más pequeño, desde lo ínfimo de la materia, desde lo más pequeño que se puede comprender, hasta cómo se mueve el universo, la dinámica entera del universo. Una teoría que te lo explique todo. Porque hoy en día tenemos dos mundos. El mundo microscópico, que es el mundo cuántico, lo del gato. Que sí, que no. Y que sí, que sí, que no. Y que sí, que no a la vez. Y ninguno de los dos, ¿no? Y eso sería el mundo cuántico. Mientras que en el mundo real tenemos pues o sí o no. O una cosa o la otra. El mundo cuántico, el gato puede estar vivo o muerto. O ni vivo ni muerto. O vivo y muerto a la vez, mientras que en el mundo real o está vivo o está muerto. Pues eso es lo que consiguió en el siglo XIX Maxwell. Una teoría del todo esto. Esto lo explicaba todo. No se dejaba nada. Toda la física que se había descubierto, la explicaba toda. Y encima descubría cosas nuevas. Y encima te metía lo que te faltaba. Entonces en aquella época pues ya se decía que con esto todo estaba descubierto. Se acabó la física. Ya no había nada que descubrir. Ya estaba todo hecho. Ya dedícate a otra cosa porque ya la física estaba terminada. Olvídate. Vale. Entonces pues se terminó ya por instaurar ya de por sí. Se descartó la teoría corpulcular. Y se adoptó pues la teoría ondulatoria de que la luz pues es una onda. Vuelvo a recordar. Una onda compuesta por un campo eléctrico que tiene esta forma. Y un campo magnético pues que tiene la misma. Lo único que cambia es el término de las amplitudes. Y nada más. Pero claro, ahí no se paró la física. La cosa siguió y empezaron a haber más problemas. Ocurrió una catástrofe. Por eso lo veremos ya en el siguiente vídeo. Hasta luego.